Y aquí está la muñeca. ¡Un aplauso! Y ahora le van a pedir por favor que cante un tomate. ¡Adiós! ¡Venga! Tomate, 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 tomate. ¡Qué culpa tiene el tomate! ¡Está tranquilo en su mata! ¡Venga en cuatro, hijo puta! ¡Venga meten una lata! ¡Qué culpa tiene el tomate! ¡Adiós! ¡Adiós! Estando, y estando en la selva un día, un burro dijo a una cebra que te quitan el pijama, que ya le ha traído más piesa, más piesa que la mojama. Lechuga, la lechuga y el tomate, junto a hacer la ensalada. Echale un poco de aceite, y otro poquito de sal, y verás que buena está. Lechuga, la lechuga y el tomate, y otro poquito de sal, y otro poquito de sal. Lechuga, la lechuga y el tomate, y otro poquito de sal, y otro poquito de sal. Lechuga, la lechuga y el tomate, y otro poquito de sal. Lechuga, la lechuga y el tomate, y otro poquito de sal. Lechuga, la lechuga y el tomate, y otro poquito de sal. Lechuga, la lechuga y el tomate, y otro poquito de sal. Lechuga, la lechuga y el tomate. Lechuga, la lechuga y el tomateustra, y otro poquito de sal. Lechuga y el tomate, y otro poquito de sal. ¡Vámonos que nos estamos poniendo ya muy vistos, eh! ¿Y tú cuando sales por la tele? En YouTube mañana. Los payasos del mamón. ¡Venga! Unas palabritas para tu profesora de lengua. ¡Bueno! ¡Te las pruebes! ¡No hay palabras! ¡No hay palabras! ¡Venga! ¡Te las pruebes! ¡Recordamos los premios! ¡Venga! ¡Todo siguiente! Memor visa, la primera, 50 euros. ¿Cómo hay que redactar las preguntas? La segunda, 30 euros. Memor baile, la primera, 50 euros. Porque estamos en lengua. ¡Ahí, ahí, ahí! El mejor neva, una paloma de poca. Encima del escenario. Todas las palabras son pocas de mi lengua. Madre, que es mi lengua buena cara. Es una mentira. Mentira. Miren, señor. Venga, sigue. ¡Venga, vamos a grabar! ¡Hola! Adiós. 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 Adiós.